hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un vídeo sobre cómo cambiar las llantas de la vento express 150 vamos a probar estas llantas de la marca moto corp vamos a ver qué tal salen pero este vídeo es para esencialmente grabar cómo es que se cambian las llantas comenzamos bueno y pues para poder cambiar las llantas obviamente que quitar la rueda y pues vamos a comenzar con la trasera para quitar la rueda trasera lo que debemos de aflojar es el eje bueno es el eje vamos a tener que aflojar la tuerca del otro lado como están haciendo para poder sacar el eje quitamos la cadena de bueno y ya quitamos este la rueda bueno entonces comenzamos a aflojar la tuerca del eje y por este lado vamos a tener con una llave para que no gire todo el eje y no solamente la la tuerca que debe de girar la tuerca vamos a aflojar los sensores de la cadena vamos a sacarlos de el eje y ahora vamos a aflojar de este lado y ya con esto tendríamos libre el eje y simplemente con un empujón de este lado hacia allá estaría saliendo y lo dejamos de este lado como sale el eje ahí está y ahora pues hay que sostener la rueda sacamos el eje con cuidado y quitamos la cadena hay que tener cuidado con los bujes porque son los que hacen que la rueda se mantenga más apretada más en su en su lugar esto hay que guardarlos y fijarnos bien de qué lado van y cómo están puestos estamos la cadena de este lado pues vamos a sacar nada más el porta balatas para que salga fácilmente la la llanta lo más fácil que se pueda y listo ya está libre la llanta y ahora sí vamos a poder sacar listo ya está fuera ahora vamos a proceder a desinflar la la llanta para poder este maniobrar el neumático de mejor manera para poder sacarlo y cambiarlo bueno ya que se desinfló la llanta ahora sí vamos a proceder a sacar la pero vamos a hacerlo un poquito más fácil al ponerle aquí agua con jabón para que resbale a la hora de quitarla y también a la hora de poner vamos a meter el desarmador con precaución para no picar la cámara y que se ponche la cámara y vamos a meter bueno en este caso nosotros estamos usando de la base de la mano del perico y hacemos palanca y así vamos a ir recorriendo ahí con la ahí dentro con la pieza aquí dentro vamos a ir recorriendo para poder ir sacando y con el desarmador para ir haciendo palanca y bueno el jabón para que resbale bueno y pues ya ya salió la rueda de un lado ahora falta del otro vamos a aflojar esa tuerca para poder una vez que hayamos quitado la llanta vamos a poder sacar la cámara pero vamos a meter el mango del perico y listo hemos sacado la llanta de el reino bueno amigos hay que recordar que todas las llantas traen aquí una flechita que nos indica el sentido de la rotación pero la de motocorp no la trae bueno pero como sabemos de qué lado va si ésta no trae la flecha que nos indica el sentido de rotación pues nos fijamos en que tengan básicamente los mismos elementos aquí tienen la marca aquí tiene las especificaciones y aquí tienen la rodada lo mismo que tiene aquí la la marca la rodada y las especificaciones y con lo cual también esta llanta la de agencia del otro lado no viene tan tan este rotulada digámoslo de esta manera casi no tiene nada más que la rodada y e igual de este lado aquí en la de motocorp nada más trae la rodada y la marca aquí en la de agencia la marca y la rodada entonces pues en eso nos basamos para deducir que el sentido de la rueda es hacia allá es este lado el que debe de ir así que pues vamos ahora vamos a proceder a meter la cámara que tenemos aquí en la llanta y ya después de ahí al ring entonces este pues vamos 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 a hacerlo bueno pues vamos a meter la cámara en la llanta hay que tener mucho cuidado de que la cámara no va a quedar torcida a la hora de que quede dentro de la llanta no nos va a quedar volteada entonces este pues hay que meterla lo más derechito posible para que a la hora de inflarla no quede torcida como si estuvieras exprimiendo un trapo puede quedar así y dentro de la rueda entonces hay que meterla con calma con paciencia que quede bien extendida ahora vamos a proceder a meter el ring dentro de la llanta una vez que ya metimos la cámara ya está pues lo mejor acomodada para que a la hora de inflarse no tengamos problema primero vamos a meter el pivote en el agujero donde va pues obviamente el pivote le ponemos su tuerca para que no se nos esté saliendo la cámara y se mantenga ahí en su lugar ya que hemos puesto ahora sí vamos a proceder a meter la rueda hemos metido primero a todo el lado de este contorno del lado de esta rueda y primero es una parte y luego vamos a meter al otro lado hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora y y y y y y y Y listo, ya quedó montada con todo y su cámara adentro, entonces ya nada más corresponde ir a inflarla para montarla. Ahora vamos con la rueda delantera, vamos a hacer lo mismo, aflojar el eje para poder quitar la rueda. Por un lado aflojamos y en el otro lado sostenemos el eje, y listo ya está el eje, y el porta balatas aquí también lo vamos a dejar, quitamos el porta balatas, ponemos la rueda aquí, bueno la vamos a descansar ahí en el bote y ahora vamos a proceder a desinflar esta rueda y el mismo procedimiento que hicimos de desinflarla, sacar la rueda, meter la cámara, etcétera, lo vamos a hacer con la rueda delantera, le sacamos el aire, ahora vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos con la llanta trasera, pero ahora con la delantera. listo ya salió la rueda bueno ya que sacamos la cámara de la rueda ya sobre la rueda del rim vamos a proceder a ponerle su zapatito nuevo ya que hemos puesto las dos ruedas nada más solo resta inflarlas y ponerlas bueno una vez que ya están las llantas infladas vamos a proceder a poner su portabalatas y a montarla ya en las barras para ponerle el eje y pues terminamos bueno ya que pusimos la rueda pues ya hay que verificar que el portabalatas quede aquí en esta posición con la barra y ya de ahí pues nada más era atornillar el eje y listo y lo mismo vamos a hacer con la rueda trasera bueno ya que hemos puesto la llanta trasera ahora vamos a montarla en donde va vamos a meter aquí el eje y como siempre les digo el armado ya es a la inversa y bueno amigos así es como quedan las ruedas en el tiktok bueno le vamos a hacer unas pruebas ya en el tiktok les voy a subir cómo es que responden estas llantitas pero así es como se desmonta la llanta delantera y la llanta trasera y sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal le den like al vídeo y se suscriban lo compartan nos vemos en el siguiente vídeo